La actual Secretaria de Ambiente de Bogotá, Susana Mohamed, será interrogada por la Fiscalía por el documento que ella firmó como Secretaria General para volver a darle vida a un contrato de semáforos que ya había sido liquidado. Iván Serrano. Sirve también este programa un interrogatorio al concejal Severo Correa, en cuya sede se le habría ofrecido al contratista una ayuda con su contrato a cambio de aportes para su campaña política. El pasado 22 de junio Noticias Uno reveló como por medio de este documento un contrato de transacción, la administración de Gustavo Petro revivió un contrato liquidado. Se trataba de la compra de bombillas LED para semáforos al consorcio Unión Temporal Módulos Bogotá, el cual fue liquidado por incumplimiento del contratista. El contrato fue revivido gracias a un estudio técnico que pagó el contratista. Por estos hechos, la Fiscalía llamó interrogatorio a la entonces Secretaria General de la Alcaldía y ahora Secretaria de Ambiente, Susana Mohamed. Quien firma un contrato de transacción a través del cual, como usted dice, se revive un contrato que previamente ha sido liquidado. Con su firma, el alcalde Gustavo Petro revivió el contrato. Después de escuchar a Susana Mohamed, la Fiscalía determinará si llama al alcalde Gustavo Petro a interrogatorio. Quien emite la decisión administrativa es la Secretaria General. Aparece el aval del alcalde. Primero quisiéramos escuchar a la señora Mohamed. La Fiscalía también llamará a interrogatorio al concejal del partido de la U, Severo Correa, quien según esta denuncia publicada por Noticias Uno, habría citado al representante legal de la firma contratista en su sede política para ofrecerle ayuda a cambio de apoyo, al parecer económico, para campaña. Al parecer, el concejal Severo Correa tuvo alguna participación para que favorecieran o permitieran que el contratista no fuera descalificado en un primer momento, es decir, no le fuera terminado el contrato. La denuncia en contra de Severo Correa había sido archivada por la Fiscal 223 de delitos contra la administración pública. Sin embargo, la investigación fue reabierta después de que Noticias Uno puso estos hechos en evidencia.